Esta vez ingresaron por el techo y pues considero que por no encontrar cosas de valor pues decidieron llevarse un mercadito que tenían los niños. En ocasiones cuando el refrigerio falla porque puede pasar o para variarles un poquito el menú yo tengo la costumbre de cocinarles algo, hacerles algo. Razón por la cual pues teníamos un mercadito ya ahí que consistía, no era gran cosa, para muchos, pero para mis niños sí es significativo porque eran unas avenas, un maíz, maíz pira. Teníamos azúcar, teníamos panela, teníamos aceite, entre otros y pues vaya sorpresa pues llegamos ese día y nos dimos cuenta porque empezó, o sea, notamos que faltaba el papel higiénico. Y al empezar a revisar pues nos dimos cuenta que pues también lamentablemente se habían llevado entre unas vasijitas que los niños teníamos acá el mercado.